Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Y hoy tenemos la hora destacada de Aarongente y quiero aclarar un par de cositas antes de empezar con el video La primera cosita que quiero aclarar es que voy a estar trabajando en mi trabajo convencional, digamos, todo el día Y voy a estar de 8 de la mañana hasta 8 de y media de la noche fuera de mi casa Así que quizás no tengo una ausencia de videos en el canal en esta semana Hasta que por lo menos me acomode la próxima semana, así voy a estar por lo menos 3 semanas que pueda volver a mi horario que tenía antes Pero bueno, de momento sepan que voy a estar un poco complicado para subir contenido al canal Y lo siguiente que les quería comentar es que disculpen por la calidad de este video Ya que no voy a poder y no voy a tener tiempo de editarlo como corresponde para ponerle toda la infografía, etc, etc Así que disculpen por eso, es lo que puedo hacer de momento, estoy grabando este video bastante tarde Acabo de terminar de hacer un directo, así que leerá ahora o mañana no tendrían hora destacada Así que sale como sale, gente Ahora sí, dicho todo esto, vamos a pasar a la información que tenemos el día de hoy De la hora destacada de Aarongente Y vamos a tener un bonus de doble caramelo por captura Bastante bien por ese lado, así que aprovechen a tirar piñita Y si queremos a un Aarong para la liga chica de 500 Vamos a querer un Aarong 1-14-14 Y nos va a quedar a nivel 15 con 499 de CP Si vamos a querer un Aarong para la liga super Vamos a necesitar un 0-14-12 daivi Nos queda a nivel 19 con un CP de 1.499 Y si queremos un Aarong para la 2500 Vamos a buscar un 0-13-15 Nos queda a nivel 33 en CP de 2.500 clavaditos Después si queremos potenciar los caramelos obtenidos en esta hora destacada Vamos a usar la Mega de Aarong, de Scyzor, de Stilix y de Aerodactyl Si pasamos a Peepoc podemos ver que Aarong tiene el puesto 357 en la liga ultra Que es donde lo estamos probando y viendo estas peleitas de fondo Y lo tendríamos que llevar con Cola Dragón Que mala mía lo llevé con Anti Aéreo Yo no me di cuenta sinceramente Ahí muy mala mía mi desempeño Yo ya no puedo hacer más nada ahí Perdonen y disculpen Pero aún así sacamos un set positivo También lo vamos a llevar con Roca Afilada Y con Cuerpo Pesado Después le ganamos a Mook de Alola Le ganamos a Night Elf de Alola A Giratina Alterado, a Talonflame Y a Crecelia con este set de movimientos Con Cola Dragón Y pierde contra Stunfix de Galar Contra Swampers Shadow, contra Warren Contra Swampers Normal y contra Umbreon En los stats cuenta con 150 de ataque Con 199 de defensa Lo cual es bastante Y 138 de estamina Ahí es donde flaquea un poquitín En los trades podemos ver que es bastante bulky Que aguanta los ataques bastante bien Por la alta defensa que tiene Después mete presión en los escudos Por el ataque rápido de Cola Dragón Que a mí, bueno, se me pasó sinceramente Disculpen por eso nuevamente Y resiste, bueno, otra vez Los ataques de todos los tipos Básicamente y es un poquito susceptible A las dobles debilidades O sea, a lucha, por ejemplo Después otros ataques Básicos que puedo aprender Es Rock Smackdown Que no me acuerdo Antiaéreo en español Que bueno, es como lo estamos probando En esta copa Y después La vamos a ver Los otros ataques cargados Que puede aprender Trueno Puede aprender Return Que es el Purificado Y puede aprender Tumba Roca El tipo primario es Acero Y después el tipo secundario es Roca Las debilidades son Lucha por 4 Tierra por 4 Y Agua por 2 Después resiste Veneno Normal Volador Roca Psíquico Bielo Hada Dragón Y bicho Resiste muchas Muchas Cosas Según P.V.Pok También podemos combinar Con estos tipos de Pokémon Con Busquol Con Virision Con Trevenant Con Binazor O con Toxicrow Después también en Pokémon similares Tenemos a Cobalion A Exilix A Propas Shadow A Sandlash De Alola A Cridely Shadow A Forrestress A Tyrantum Y a Barbaracle Si enfrentamos a Aaron Contra la Ultra Abierta A un Escudo Va a tener un Battle Ranking De 323 Lo cual es bastante poco Va a tener un 22,5% De victorias Y un 77,5% De derrotas Lo cual son 9 victorias Y 31 derrotas Es bastante poco La verdad No es la gran cosa En P.V.P. Agro Por otra parte En P.V.E. Si es bastante bueno Ya que su Mega Va a tener un ataque De 247 Obviamente todo esto A nivel 50 331 De defensa Y 172 De estamina Si bien es un Pokémon Más defensivo Como para poner En un gimnasio Por ejemplo También la Mega Al no tener La doble de debilidad A Roca Puede servirnos también En alguna raid En Barra Incursión En español Y puede hacer De las suyas también Al tener solamente El tipo 0 Va a resistir muchísimo más Que el Agron Normalito Así que por ese lado En P.V.E. Va a servir muchísimo Más que en P.V.P. Sinceramente Y ahora la pregunta Del millón ¿Vale la pena Jugar la hora Destacada De Agron? Y si Vale la pena Ya que su Mega Es bastante buena De hecho La agregaron Recientemente En el juego Así que Es una linda Mega Para tener Es una linda Mega Para usar en Raid Es una linda Mega Para todo lo que sea P.V.E. Para P.V.P. Ya desde el vamos No sirve mucho Quizás en un futuro Cuando Niantic Se digne A Poner las Megas En G.V.E. Ahí quizás Puede llegar A ser otra cosa Ya que cuenta Con Ya dijimos 331 defensa Lo cual Es muchísimo Eso gente Así que Por ese lado Es bastante bueno Es un Pokémon Más defensivo Que ofensivo Así que Mi consejo Es que la jueguen De chill De pana Pero traten De conseguirse Unos buenos Caramelitos Y ahora si Bueno Dicho todo esto Vamos a comentar Estas últimas Dos peleitas Que quedan Que bueno Espero que se hayan divertido Con esas peleas De fondo Que pudimos hacer Algunas cosas Interesantes Sinceramente Salieron bastante bien Acá bueno Nos debilita Alagron Con Edir Balazo Y chau chau Pa tu casa Pero bueno En parte también Creo que en una Se laguió Un poquito No lo sé No lo sé Pero bueno En esta ya es La última pelita Del set Lo cual esta Deberíamos de ganarla Si no estoy mal Si no me falla La memoria Acá vemos que Enfrentamos a un Teplosion Lo cual Teplosion puede aprender Anillo Igneo Puede aprender Rayo Solar Así que hay que tener Cuidado por ese lado Pero acá bueno Al tener antiaéreo En este caso No sirvió A poder debilitar A lo que viene siendo Teplosion Acá también lo quise llevar Con la otra variante Trueno Sinceramente Porque no sé Creí que le iba a dar Un poquito más de cobertura Sinceramente No tuve tiempo De hacer más sets Este es el resultado De dos sets De hecho De dos sets Simplemente gané Creo que Seis peleas Una cosa así No gané mucho Salí positivo en este Pero no es que gané Demasiadas peleas Y tampoco tuve tiempo De hacer más Ya que estuve con mi hija El fin de semana Pero bueno Acá podemos ver Al mariachi loco El colo colo El ludicolo El emblema del canal Gente Lo voy a usar En todos mis equipos Desde la 2500 O por lo menos En la mayoría Es un Me encanta Me encanta Lo ludicolo Gente Ahí tenemos A Warren También En este caso También Con Con Agron Al tener antiaéreo Hacemos daño Súper eficaz A lo que viene Siendo Warren Que ahí también Nos da un poquito Más de cobertura Ahí yo había tirado Agron Simplemente porque Pensé que iba a llegar A tirar otro Otro ataque cargado Para debilitarlo Pero no fue así Acá conectamos Una onda tóxica Creo que ya estamos Sin escudos Ambos jugadores No Ahí me quedaba un escudo Ahí le quedó un Con poca vida Y acá yo ya llevo Rápidamente a un Hidrocañón Y ya es debilitado Ya que aunque se ha resistido Ya fue a su casita Ese Gyarados Así que bueno Gente Nada más que decir De De Agron Sinceramente No hay mucho más Que acotar Creo yo Y creo que Para la hora destacada Tampoco Jueguenla No hay mucho que decir Acá Traten de jugarla De chill Como ya dije Gente Ahí pudimos Subir al rango 19 Con esas peleitas De hecho Esas peleas Las jugué En el tren Así que Bueno Vamos a comentar Esta última pelea Y ya nos vamos Despidiendo gente Porque no tengo Mucho más que decir Estoy bastante cansado Sinceramente Así que Disculpen mi voz También Hago lo que Puedo hacer No lo quiero dejar Sin videos Así que Hay que hacer Todo lo posible Para traer El videito Acá vemos Que nos comemos Un pulpo cañón De De Kindle Lo igual Lo resistimos Bastante Bien Ya que Al ser también Tipo cero Es un daño Aunque sea Super eficaz Nos va a sacar Un poquitito menos Lo resistimos muy bien Acá le tiramos Al Colo Colo Ballarín Nos tira un pulpo cañón Lo cual no nos hace Ni nada Nos hace Nos baja el ataque Lo cual acá Es bueno En este caso Porque nos va a dar Más energía Para nuestro Ludicolo Y acá Entra este blasto Hay gente que tiene Pistola de agua Pistola de agua No tiene nada No le hace nada Al Ludicolo Lo resiste Lo resiste Por doblemente El agua Al ser tipo Planta Y agua Y en este caso Nos va a tirar Un hidrocañón Lo cual también Ahí me dudé un poquito En usar o no Por miedo de ser Que sea cabezazo Y acá yo creo que Este hidrocañón Creo que lo aguantamos Gente Esta es la No, no lo aguantabas El hidrocañón Ahí Acá lo tiramos A Swampert Lo cual vamos a tirar Un hidrocañón Ya que A ese rango de vida Creo que lo debilitamos A Blaise Lo dejamos muy muy tocado Sí, efectivamente Lo dejamos muy muy tocado Acá vamos a dejarlo pasar El hidrocañón Total Sabemos que lo Que lo resistimos No pasa absolutamente nada Y ya no nos va a llegar A tirar otro ataque Ahí vemos que Nos saca su propio Swampert Lo cual nosotros Ya tenemos Dos hidrocañón Tranquilón Él no tiene escudo Va el primero Ahí le va el segundo Y ahí vemos que Ya lo vamos a dejar En rojo de vida Dos toques Hacemos el cambio Quisimos pescar Un cargado De Swampert Pero no se pudo Entramos con Agron Que es el protagonista Del video Y ya con un Smackdown Vamos a cerrar Este video Gente Muchas gracias por ver Un like Se agradece Una compartida Muchísimo más Suscríbanse A este canal Que me ayudaría muchísimo Y se los agradecería De corazón Recuerden también Que los lunes Y los miércoles Estamos haciendo Directos Por este mismo canal Así que No los entretengo Más con nada Me voy a dormir Que tengan muy buenas noches Muy buenos días Muy buenas tardes Depende de lo que veas Este video Y nos vemos En la próxima Bye 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 bye